La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Paz y bien, hermanos y hermanas, les saluda Fray Henry González Franciscano viviendo en el Santuario de Fátima, en los planes de Renderos Agradezco la invitación para compartir esta caminada con el Evangelio Palabra que nos ilumina En este día en que hacemos memoria agradecida De estos hermanos que nos han precedido con el signo de la fe De estos hermanos que han proclamado a Jesús Que se han comprometido en la vida cotidiana Desde el encuentro con Él Para ir buscando, haciendo las cosas bien Muchos de ellos se han esforzado Nos han legado un camino de amor Una experiencia de amor Nos han comunicado lo mejor que han podido De esta experiencia de Dios Y al hacer memoria Pues este Evangelio también nos ilumina Para nuestra propia vida Nos ilumina para que podamos responder al proyecto de Dios El Santo Evangelio tomado según San Juan En el capítulo 6, versículo del 51 al 58 En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo El que come de este pan vivirá para siempre El pan que yo les voy a dar es mi carne Para que el mundo tenga vida Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo Yo les aseguro Si no comen la carne del Hijo del Hombre Y no beben su sangre No podrán tener vida en ustedes El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo lo resucitaré El último día Mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre Permanece en mí Y yo en él Como el Padre que me ha enviado Posee la vida Y yo vivo por él Así también el que me come Vivirá por mí Este es el pan que ha bajado del cielo No es como el maná Que comieron sus padres Pues murieron El que come de este pan Vivirá para siempre Palabra del Señor De frente a estos acontecimientos terribles Que hemos estado viviendo en este año Con la pandemia COVID Nos hemos replanteado la manera de vivir Nos hemos replanteado la manera de responder también A este Dios de la vida Que nos ha comunicado Esta experiencia profunda Que nos ha comunicado su espíritu Que nos está dando vida en abundancia Y esta es la experiencia de Jesús Que ha encontrado enfermos A las afueras de la ciudad Por los caminos Ha encontrado muchos marginados Que al encuentro con él Fueron sanados Fueron restaurados Dignificados E incorporados A la vida de la comunidad Por supuesto Aquellos hombres Y aquellas mujeres Que tuvieron este encuentro con Jesús Su vida no siguió igual Porque cuando lo experimentamos así De amoroso Y de misericordioso La vida de un hombre y una mujer Tiene otro tono Otra tónica Nos volvemos comunicadores De vida y de esperanza Al hacer memoria De los seres queridos De nuestros difuntos Y difuntas Hay que hacerlo Con memoria agradecida Sabiendo que ustedes y yo Somos huéspedes Y peregrinos De este mundo precioso Que Dios ha creado Pero no es nuestra patria definitiva Si esta vida es bella Es hermosa Pues como va a ser Esta vida eterna Que comunica Jesús Y que comienza De alguna manera Aquí y ahora Con la apertura del corazón A su palabra A su evangelio El esfuerzo De estos hermanos Y hermanas Que nos han dado lo mejor Que han convivido En las luchas cotidianas Con nosotros Nos muestran Que es posible El camino Que es posible La respuesta Al proyecto de Dios Desde las luchas Que cada uno hace La gracia nos viene Del Señor Y Desde que hemos nacido Hemos celebrado la vida De hecho tenemos los cumpleaños Como lo celebramos En nuestras familias Aunque no haya pistillo Pero lo celebramos A lo mejor así humildemente Con un gesto Con un signo En experiencia con Jesús Tenemos una vida Que va en crecimiento Que va en plenitud Y si lo vivimos De esta manera Entonces quiere decir Que algo nuevo Ha comenzado a suceder En nuestra vida Con el encuentro Con el Señor Que nos siente en su mesa Y hay esta promesa Que aquel Que comulga De su presencia Que se alimenta De su persona Que se alimenta De esta mesa Entonces se vuelve Un hombre Y una mujer fuerte Que camina Construyendo el reino Porque es alimentado Por esta divina presencia Estamos llamados Y llamadas A tener vida plena Vida plena Que comienza aquí Y ahora Cuando hago Este camino De conversión Hacia los valores De Jesús Que me ha sentado A esta mesa compartida Pidamos la gracia De vivir la fe Una fe comprometida Con la vida Aún en medio De estas situaciones Difíciles Así nos han testificado Aquellos hermanos Y hermanas De los cuales hoy Hacemos memoria Hagámoslo Quizás No podemos ir Todos al cementerio Este día Pero con una plegaria Con memoria agradecida Que el Señor Les bendiga Y les guarde La palabra del Señor La meditación Del evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna Gracias a todos Gracias por ver el video